Desde el Centro de Desarrollo de Tecnologías en Frutas Campos Azules, General Sócrates Andino, ubicado en el municipio de Mazatepe, el INTA trabaja en diferentes investigaciones y áreas de experimentación para generar tecnologías y prácticas que aportan al incremento de la productividad en diversos rubros, principalmente en los cultivos de frutales y cítricos. Acá lo que nosotros hicimos es instalar bujillas LED de 18W con el fin de que la planta reciba mayor cantidad de horas luz en el día. Por ejemplo, sabemos de que la planta de Italia florece cuando hay días largos, o sea, cuando hay mayor cantidad de horas luz. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este trabajo es proporcionándole de manera artificial mayor cantidad de horas luz para que la planta entre en un proceso de floración. Se necesitan entre 6 y 8 semanas para que pueda provocarse el estímulo de la inducción floral en la planta. Como podemos observar, hay plantas que ya entraron en floración, ya tienen los primeros brotes florales. El ciclo que se le da de iluminación es de las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Son 5 horas en el día. De esta forma, nosotros conseguimos una producción en los meses donde no hay producción, por lo general, de forma natural. Entonces, ahorita en época de verano es difícil encontrar una pita en el mercado. De esta forma, nosotros con este tipo de práctica, con este tipo de tecnología, estamos buscando cómo producir en ese lapso de tiempo donde no conseguimos frutos en el mercado. Acá tenemos un banquito de germoplasma con 10 variedades de pitaya ya conocidas y aparte de eso, tenemos alrededor de 16 clones que están en un proceso de caracterización. Estos clones están caracterizándose, estamos tomando datos de la forma del fruto, el peso, el color, el tamaño, todas esas características para registrarlas en un documento. Y una vez que nosotros tengamos ya liberadas una, dos, tres variedades, ya podamos decirle al productor las características que tienen estos materiales. Entonces, de esa forma, nosotros tendríamos, aparte de las variedades ya existentes, nuevas variedades que tienen mayor potencial productivo. mayor peso de fruto, mayor grado bric en el caso de la pulpa y por ende, pues tener mejores oportunidades en el mercado, tanto nacional como internacional. Bueno, acá nos encontramos en un cultivo de calala o maracuyá, igual acá también estamos haciendo un trabajito de investigación. En este caso, el trabajo de investigación consiste en lo que es la polinización manual. Como sabemos, el cultivo de maracuyá, pues es un cultivo que, en ciertas zonas del país, los rendimientos son muy bajos y ellos se ocultan porque no hay insectos polinizadores. En el caso de este cultivo en específico, pues el principal insecto polinizador es el abejorro o chocorrón, como le llaman. Entonces, por las características de la flota, es el único insecto que tiene las cualidades físicas para hacer una polinización eficiente en el cultivo. Otro aspecto importante es que la flor de este cultivo abre entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. A esa hora no hay mucha actividad de las abejas, por esa razón, en ciertas zonas donde no existe mucha cantidad de abejorros, la producción es baja debido a la falta de polinizadores. Acá lo que nosotros estamos haciendo es una práctica de polinización manual con el objetivo de evitar esa pérdida de flores por falta de polinizadores. Acá tenemos una parcela de 6 surcos, tenemos 3 surcos con polinización manual y 3 surcos con polinización natural. De esta forma nosotros vamos a poder observar el efecto que hay entre la práctica y la polinización natural. Este proceso de polinización manual consiste en hacer lo que hace el insecto, hacerlo nosotros mismos con las manos. La flor de la maracuyá tiene ambos sexos, masculino y femenino, sin embargo, cuando no hay muchos polinizadores, hay caída de flores porque la parte del polen no llega hasta la parte femenina. Entonces, lo que nosotros hacemos, tomamos la flor con nuestras manos, con nuestros dedos, cuando la flor está madura, que ocurre, como les decía, entre las 1 y las 3 de la tarde, tomamos el polen de la parte masculina y lo depositamos en la parte femenina de la flor. De esta forma, nosotros aseguramos que hay una mayor cantidad de cuadras de flores y por entonces pérdida de flores y pérdida de flores. Esta práctica se viene realizando desde hace unos 4 meses que ya la plantación entró en la época de floración. Se está haciendo siempre el ciclo, porque la calada tiene ciclos florales bien definidos, entonces ahorita casi una floración tiene otro nuevo ciclo de floración donde nosotros vamos a seguir haciendo la práctica para obtener este tipo de calidad de flores. El cultivo de aguacate en Nicaragua ha retomado una gran importancia. Podríamos decir que es, creo, el rubro que han elegido los productores y lo han elegido por algunas razones, más que todo económicas. Casi siempre el productor cuando ve algún cultivo atractivo es el que decide utilizarlo como cultivo principal, en este caso en los frutales. Algunas áreas en la zona de Masaya, Carazo, algunas áreas cafetaleras, por el efecto del cambio climático, han tenido problemas en la producción y los productores han venido cambiando ciertas áreas y avanzando con el rubro de aguacate. Y porque es un cultivo que, si bien es cierto, requiere de una inversión importante, también genera los recursos. Entonces, para una producción tecnificada con alta tecnología, en el cultivo de aguacate se requieren alrededor de unos 900 dólares, casi 33 mil córdobas. Pero hay una generación de casi 150 mil córdobas de retorno, porque tiene buen precio, se mantiene casi siempre entre 12 y 15 córdobas la unidad. Y eso hace que con una producción entre 15 mil a 18 mil frutos por manzana, pues tengamos esos excedentes. Pero tenemos que invertir, además de utilizar variedades mejoradas o variedades con alto potencial de producción y alta calidad de la fruta. Y entonces, ahí tenemos algunas variedades nativas, criollas, que son altamente productivas, como el caso de la variedad Mazatepec, la variedad Ticomo, la variedad Cornailan. Son variedades que tienen capacidad productiva y que resuelven también dentro del potencial de rendimiento. Por otra parte, hay también variedades introducidas, como el caso del Beni, que es el que ha retomado el productor. Es una variedad excelente en producción. Tiene una producción amplia desde ahorita, casi desde febrero hasta mayo. Una producción continua de alta capacidad, con frutos de buena calidad. Y eso hace que tengan una demanda en el mercado nacional. Hay algunas variedades que tenemos acá en Campos Azules, que son altamente productivas. Las hemos evaluado con el caso de la variedad Bud 7, Bud 8 y esta otra variedad que es Lula, que tienen una alta productividad, que superan los 300 frutos por árbol. Sin embargo, vamos a hacer algunos esfuerzos para tratar de que no queden aquí en Campos Azules, sino que esto llegue a productores que la conozcan más. Vamos a ponerle énfasis para que se hagan pruebas demostrativas y pueda el productor observarlas y que ellos puedan cambiar también y tener disponibilidad de una nueva variedad altamente productiva. Superan la producción de las variedades como Benic y las variedades nativas criollas, como Ticomo, Mazatero. Tenemos un periodo ahí entre finales de noviembre, diciembre y enero donde no hay producción. Entonces no hay porque no tenemos variedades que coincidan con esas fechas. Entonces ese es otro de los retos que tenemos. Acá tenemos otro banco que hemos iniciado introduciendo otro tipo de variedades que creemos nosotros que puedan dar esa solución y tener producto en diciembre o enero. Eso ya hay datos que lo soportan en El Salvador, se trajeron de San Salvador. Sitio del Niño, una de ellas, ya que creemos que pueda rellenar esos espacios y tener casi la mayor parte de los meses con el producto. Algo relevante también es la exportación. Se está exportando ya el aguacate, decíamos, a Centroamérica, principalmente a Costa Rica, Salvador y Honduras. Entonces ya hay una demanda del mercado internacional, ya que se habían exportado hasta 300 mil dólares en importaciones. Casi alrededor de, para cumplir eso, son alrededor de unas 400 manzanas que pueden estar aportando esa cantidad. Casi son entre 2 millones de frutos que salen, 2 a 3 millones de frutos que se exportan, según datos del MIFIC. También cifras del MIFIC demuestran que ha habido un aumento en el último año del 2022 en comparación con las cifras de 2023 del 13%, principalmente por el uso de tecnologías. Hay que invertirle, hay que meterle al aguacate para poder tener este retorno. No, no podíaescender más parte de TALK con la wouldace para poder tener este retorno. No puedes ver qué, ningún grupo pero no tienen que invertir el lanzamientoENA Todas y predominancias, Gracias por ver el video.